Elite Model Look, el concurso internacional de modelos más prestigioso del mundo. En nuestro país, cada año realiza más de 800 castings, con más de 370.000 candidatas, con presencia en cerca de 60 países alrededor de los 5 continentes, y una final mundial desde 1983. En el Elite Model Look México, es el concurso de modelos más grande en el mundo. Este evento ha descubierto a modelos como Cindy Crawford, Linda Evangelista, Giselle Bunchen, Alexandra Ambroso, Adriana Lima, Naomi Campbell, Cameron Díaz. Realmente, hoy día, todas las top model, y bueno, hasta Cameron Díaz es actriz, han sido descubiertas por este gran concurso. El Elite Model Look es el concurso de modelaje más grande del mundo. Arrancamos nuestro casting nacional en busca de la siguiente Elite Top Model, dando la vuelta a todo México para encontrar a las candidatas que nos representarán en la final nacional. Cada año participan más de 370.000 personas, bueno, 370.000 chicas que buscan este sueño de convertirse en modelos. Entonces, por mi parte, no queda más que agradecerles y también comentarles que la carrera de modelaje no es algo fácil. No cualquiera puede llegar, pero si tienen ese espíritu y esa fuerza, sobre todo, y disciplina, yo creo que cualquiera puede lograr cualquier objetivo, ¿no? Digo, no hablando nada más de modelaje, cualquier ámbito. El próximo día 30 de agosto, justo a las 4 de la tarde, se llevará a cabo en Aguascalientes Capital el casting regional, Zacatecas, León, Jalisco y Aguascalientes, en las instalaciones del Centro Comercial Altaria, al norte de nuestra ciudad, coordinado por la agencia de modelos Team Model Aguascalientes. ¡Gracias!